...de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y cero abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictado. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.